La visita a H&M Hospitales ha sido muy enriquecedora para nuestro conocimiento, para conocer la red de hospitales y el manejo interno de cada empresa, tanto en Europa como en Colombia. Me parece muy bien todo el sistema de la red hospitalaria que posee H&M. La verdad que han sabido implementar tecnología, investigación y desarrollo para mejorar toda la salud de la población española. Y la verdad que me ha parecido un recorrido bastante interesante, llenador y una fuente de conocimiento bastante amplia. Es muy bueno que las universidades organizen este tipo de salidas, ya que amplía el panorama general del estudiante. Es muy bueno que no se quede todo en una práctica teórica, sino que se hagan este tipo de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!